¿Qué es la queja? La queja es algo que se utiliza para sentirse importante. Pareciera ser que aquel que se queja de todo tiene la razón. Y como nos encanta tener la razón, siempre buscamos estarnos quejando y eso provoca que caigamos en criticar, en andar de chismosos, suponiendo que nosotros tenemos la razón absoluta de todo. Entonces, aquel que se queja negativiza todo. No buscan soluciones porque definitivamente su energía está enfocada en criticar, en criticar y en observar todo lo negativo. El estado de ánimo de aquellas personas que constantemente se quejan normalmente es bajo porque como observan todo de manera negativa, baja su estado de ánimo y por lo tanto también se quejan de que no se sienten contentos y no se sienten felices. Ahora te voy a dar cuatro consejos muy buenos para que de manera práctica y cotidiana transformes la queja en cuestiones positivas. El primer consejo es aceptar y no juzgar. Cuando tú estás aceptando tus circunstancias, cuando aceptas a los demás como son, cuando aceptas tu entorno, entonces empiezas a buscar las cosas positivas en lo que estás viviendo o en las personas que tienes alrededor. El segundo consejo es aprender. Si nosotros nos disponemos a observar y a aprender de todas las circunstancias que a veces nos quejamos, estoy seguro que vamos a tener más elementos para seguir y para crecer. Si algo no te gusta de alguien o si algo no te gusta de alguna situación, observa bien y aprende qué es lo que puedes extraer bueno de ahí y qué es lo que definitivamente no quieres de esa circunstancia. Y de esta manera vas a avanzar más rápido porque vas a enfocar tu energía en crecer. El tercer consejo es enfócate en lo positivo. Todas las cosas, todas las circunstancias y todas las personas en este mundo tienen la parte positiva y la parte negativa en cual te quieres enfocar. Enfócate en lo positivo y verás cómo empiezas a experimentar cambios en tu estado de ánimo y en cómo observas tu vida cotidiana y cómo actúas ante todas las circunstancias que se presentan en tu vida. El cuarto consejo que te quiero dar creo que es el más importante de todos. Busca solución a esas circunstancias que no te gustan o de las que constantemente te quejas y toma acción. No solamente es pensar en una solución, sino actuar en consecuencia de aquello que has decidido hacer. A través de estos cuatro consejos lo que quiero pedirte es que transformes tu forma de ver la vida. Trata de eliminar la queja de tu vida cotidiana y verás que empiezas a experimentar cambios y empiezas a sentirte más ligero en tu vida. Soy Iván Martz. Vive más libre.